En los últimos tres meses, Guatemala registra un promedio diario de 4.000 contagios de COVID-19. Los hospitales están al máximo de su capacidad y se han detectado al menos cuatro variantes del SARS-CoV-2. Ante ello, el presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, tomó en cuenta la recomendación del Gremio Médico y decretó nuevamente estado de calamidad. Tomamos la decisión de solicitar al Pleno del Congreso un estado de calamidad pública que nos permita, dentro del marco legal, implementar las medidas que son urgentes y necesarias para contener el avance de la pandemia por el COVID-19. Médicos aseguran que es necesario tomar medidas para frenar los contagios de COVID-19, especialmente porque se detectó la variante colombiana Mu en dos mujeres. Nos está diciendo claramente que está ingresando a través de las fronteras. Y esa es precisamente la razón por la cual hemos sido muy cuidadosos en decir sobre la importancia de las medidas que tienen que tomarse. Por otra parte, se puso en marcha la inoculación domiciliar en horarios de toque de queda. Efectivos militares irán casa por casa a aplicar las vacunas. Lo que busca esto es acelerar el proceso de vacunación con las personas mientras se les lleva la facilidad de la vacuna de casa en casa. El Congreso de la República tiene la potestad de aprobar, rechazar o modificar el estado de calamidad. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.